M-m-m-m-m-m-beach, baby Yo les di la mano, pinches bolas de cobardes Burlándose de mí en hora, chinguen a su madre Solitos se quemaron y quemaron este puente Ahora están ahogándose y dime qué se siente Todo lo que hablaron, mejor dímelo de enfrente Chinguen a su madre, mejor dímelo de enfrente Chinguen a su madre, mejor dímelo de enfrente Todo lo que hablaron, mejor dímelo de enfrente El mundo no ha cambiado, casi todo es igual Casi todo es con mismo, está el azúcar y la sal No confíes en las víboras, que todos quedan mal Nunca sabes quiénes son, escógelos individual Uno de ellos va a quemar el puente y te va a quemar Solo digo, ya no traiga más arena en tu mar Muchos andan venenosos, te destruyen espiritual Que la gente envidiosa se acerca pa' matar Muchos son amigos falsos, quieren destruir tu vida Una víbora celosa, te la nace no mordida Y solo es la verdad, por eso yo se les digo Que se chinguen a su madre, esta familia y amigos Confía en mucha gente, quiere verme destruido Yo los mato con la música, que escuchen mi sonido Confía en mucha gente, quiere verme destruido Yo los mato con la música, que escuchen mi sonido Yo les di la mano, pinches bolas de cobardes Burlándose de mí, en hora chinguen a su madre Solito se quemaron y quemaron este puente Ahora están ahogándose y dime que se siente Todo lo que hablaron, mejor dímelo de enfrente Chinguen a su madre, mejor dímelo de enfrente Chinguen a su madre, mejor dímelo de enfrente Todo lo que hablaron, mejor dímelo de enfrente Yo tenía todo y un día lo perdí La misma gente que yo de ese burlaron Ay de mí, el coraje que me dio encabronada Yo sentí, enseñaron sus colores Y lo bueno yo lo vi Se burlaron en mi cara cuando no tenía nada Yo les di la pinche mano, se burlaron con patadas Me quisieron ver abajo y que no me levantara Las patadas que me dieron, pero yo me levanté Ahora chinguen a su madre porque ya me recordé Se burlaron a este vato y pisándome los pies Pero ya me di la cuenta que ustedes no son fiel Ahora mírame la cara, ese vato yo soy él Quien se ríe ahora, eh Póngase a burlar, pinche malagradecido Enseñase a valorar No me piden mi ayuda, no les voy a ayudar Ese puente que quemaron nunca más se va a cruzar Ese puente que quemaron nunca más se va a cruzar Yo les di la mano, pinches bolas de cobardes Burrándose de mí en hora, chinguen a su madre Solito se quemaron y quemaron este puente Ahora están ahogándose y dime qué se siente Todo lo que hablaron, mejor dímelo de enfrente Chinguen a su madre, mejor dímelo de enfrente Chinguen a su madre, mejor dímelo de enfrente Todo lo que hablaron, mejor dímelo de enfrente Yo les di la mano Se burlaron ahí de mí No se van a recordar Chinguen a su pinche madre 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 Vinche madre po Gracias.